Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente, esto es lo que pasa en tu cuerpo si tomas magnesio todos los días 1. Disminuye dolores en las articulaciones para algunos funciona ingerir más magnesio para evitar el dolor en las articulaciones. 2. Disminuye los dolores musculares Magnesio es el mejor mineral contra los dolores musculares, previene calambre, espasmos, hormigueo, extremidades entumecidas y agitaciones. 3. Alivia los dolores menstruales Se ha demostrado que ingerir más magnesio puede mejorar el estado de humor en las mujeres con SPM, también puede ayudar a prevenir dolores estomacales, el cansancio y otros síntomas asociados con la menstruación. 4. Previene la presión alta Un gran estudio británico del 2013 mostró que los pacientes con la presión alta pueden beneficiarse de una mayor dosis de magnesio, en una manera natural previene el flujo de calcio, es decir es una medicina natural de la presión sanguínea. 5. Nivela arritmía cardíaca El magnesio protege a los vasos sanguíneos y puede prevenir arritmía, según estudios, pero tiene que ser un tipo específico de citrato de magnesio que el cuerpo puede absorber. 6. Energiza y combate el cansancio El magnesio se suele recomendar durante períodos de recuperación y para personas que sufren de cansancio crónico o que se sienten débiles en general. Según un estudio brasileño una extra dosis de magnesio puede aumentar la resistencia entre deportistas, pero también entre personas mayores con enfermedades crónicas. El magnesio además puede prevenir el ácido láctico según un estudio chino. 7. Previene depresión El magnesio es importante para el funcionamiento del cerebro y el estado de ánimo, algunos expertos creen que el bajo nivel de magnesio en la comida moderna puede ser la causa principal de depresión y enfermedades psicológicas. Un estudio de los Estados Unidos del 2015, con más más de 8.800 personas, mostró que los menores de 65 años de edad que ingerían un bajo nivel de magnesio corrían un 22% más de riesgo de desarrollar depresión. 8. Propiedades antiinflamatorias Se puede relacionar bajos niveles de magnesio en el cuerpo con inflamaciones crónicas, también es algo que puede apurar el envejecimiento, causar obesidad y enfermedades crónicas. En cambio un alto nivel de magnesio puede disminuir el riesgo de inflamaciones. 9. Alivia el dolor de cabeza A veces las personas que sufren de migraña tienen bajo nivel de magnesio en el cuerpo y algunos estudios muestran que complementos de magnesio puede aliviar el dolor. Una dosis extra de magnesio puede aliviar la náusea, las ganas de vomitar, y la sensibilidad a la luz y el sonido en las personas que sufren de migraña, según la investigación. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook, ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario.